¿Qué tal es a la Jorge Gestoso? Te invito a que me acompañes el domingo nuevamente a las 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania a cuatro meses de iniciado con Jorge Elbaum, sociólogo y periodista directamente desde Buenos Aires. Gestoso Global 2030 por Avia Yala Televisión. ¡Los espero!